Licenciado vamos a dedicar un tema nuevo, disco nuevo Eh, para los enamorados Para el pinche caballo también, para el un saludo especial al pinche caballo Ahora está el pinche caballo, un saludo especial para el borrego Para mi compadre, la familia Rosas que era enamorado con su luz Ahora está ese güey, bueno pues está lleno bien pinche pedo, un saludo especial Vámonos una romántica, sabrosita, tema nuevo, disco nuevo Ay güey, escuchen, escuchen, escuchen ese número Así como mi señora que llegó de la nada, de la nada, pero ese tema no es, me cae de mares Es un tema nuevo, disco nuevo, después te complacemos, licenciado, después todo lo necesito Llegaste tú Y toda la bandera, la palera, gozalera, que la baila, que la goza Y el pinche twist, en las pitas la destroza Y güey Pan Montana Regos Y su amor Juan Cristo Live Y una vez más Mi carnal Vámonos sabrosito para el pinche caballo, como le dices a tu esposa Llegaste tú Aunque me lleves cuando esté pedo, pero sí llegaste tú mi amor Llegaste tú Aunque me esperes en el pinche carro Llegaste tú Para mi compadre Leandro, porque su esposa es su esposa Y todavía no es, pero ya se ilusiona, ¿no? Llegaste tú Llegaste tú Vamos a bailar Señoras y señores Señoras y señores Lo nuevo en el canal de Juanito TV Live Y Tieto Vásquez Ese pinche borrego Que suele, que suele, que suele, que suele Para el pinche medio metro De San Miguelito, papazla Y los demás ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Oyelo! ¡Sua! Y una vez ¡Vamos a bailar! Mi carnal Mister Memo Mix ¡Un saludo, chicos! En Minnesota Para el bato y el caballo Escúchala Al amantes con amor De los pochicanos Dice En Minnesota Si no digas Si no digas Lo que estaba escrito Y siempre te esperé Desearía ser como esa Y la melodía que siempre soñé En el mar Busqué en el cinturón En la lluvia y en el atardecer Pensé y llame por mucho tiempo Andamos de parranda Y de pronto no crezca en tu imagen Pa' mi caronito Pinche caballo Tú, sólo tú Y tu risa despertó Como flor de una enifra Y es que va creciendo en mi jardín Llegaste Tú, sólo tú Pa' mi caronito Una madrugada Mi mano programada Como un rocito Y un pie Loca, loca, loca Lo que sigo 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 Dicen que voy a morir Mucho no siento Así moriré Los juniors Todo mi barrio Siempre represento Carnal El sonido tweets Rico Mendo Todos los pochicanos Allá en Nueva York La capital de la cumbia Con la voz ese DJ Nando Y hasta la puerta Nueva York A ese caballo Y échale Martín Sánchez El papi del sabor Allá en Núñezota Si lo dijera Que no habría pensado Que estaba escrito Y siempre te esperé Se llama Llegaste tú En la poesía Y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia Y en la tarde Certe Dice que acabo de llegar Todo hablarle Acabo de llegar Eso borrego Toda la banda Cerro caballo Llegaste tú Solo tú Oye tú y no seas colero Tentó mi alma Como flor de una mil fragancias Parame suelo chico Llegaste tú Solo tú Como canto en la mar Como lágrimas no programas Como un rocío en mi Llegaste tú Todos los chiquelotes Y esto fue Una exclusiva más De mi carnal Mister Memo Mix Allá en Núñezota Y todos los magnéticos Activo RIPO SUERES Desde la urbe de hierro New York Wild Life La Chamba Manía Bueno pues estamos siguieros ahí Nada más y menos en este bonito lugar Por supuesto un foto musical Ya estamos en la recta final Dinos y bueno Si ya entras para Buscar más y menos Busque